Este es el cuartito En esta fiesta no hay nada pa' tomar En esta fiesta no queda que escabiar Si no hay cerveza no podemos tocar Si no hay un vino la banda va a parar Pa' beber, cerveza, pa' beber, esquina Pa' beber, queremos beber Pa' beber, ginebra, pa' beber, un vino Pa' beber, queremos un ferment ¡Vaya! Sé que tenés esto, corazón ¡Vaya! ¡Dale, mira, palma! ¡No sentimientos, vea! ¡Dale, loco, dale, no se me quede! ¡Va la caravana ahí! ¡Vea! En esta fiesta no hay nada pa' tomar En esta fiesta no queda que escabiar Si no hay cerveza no podemos tocar Si no hay un vino la banda va a parar Si no hay un vino la banda va a parar ¿Un franecito? ¿Cómo? Pa' beber, cerveza, pa' beber, esquina Pa' beber, queremos beber Pa' beber, un vino pues, eh Pa' beber, hay confío Pa' beber, queremos un ferment Pa' beber, cerveza, pa' beber, infinia Pa' beber, queremos beber Pa' beber, pa' beber, pa' beber ¡Ya está súper! Pa' beber, lo que venga Pa' beber, queremos un ferment Pa' beber, hasta los charcos de la vereda ¡Agua, loco, no sirve! ¡Cállate que te va a cuchar! ¡Vea! ¡Me agarran a ser peligrosa, Julián! ¡Me sientes que le he río! Como dije antes ¡Hasta los charcos de la vereda! ¡Hasta los charcos de la vereda!